Llevamos unos días un poco calentitos. ¿Qué opinión tienes de todo el chiringuito que han montado los políticos del marco legal este que tenemos tan... que parece un corralito? Bueno, es que es un corralito. Yo escribí un artículo en el 2009, cuando ya se hablaba de que iban a regular y tal, en el que yo decía... O sea, yo no quería regulación. Dejadnos en paz, dejadnos como estamos, que estamos muy felices y a tomar por saco, mancha. Pero claro, había gente que no, que quería que lo regularan, la seguridad, no sé qué, no sé cuánto. Los políticos no tienen ni puta idea de cómo funciona este negocio, entonces somos vingueros, estamos con los dos vingueros y las abuelitas que van aquí al vingo al lado de mi casa. Y como no saben cómo funciona esto, ellos todavía nos ven con el puro, el cubata y dos putillas detrás. Y esto no es así. Y por mucho que se lo expliques, nada. Yo fui a una reunión de la... con la gente de prensa y a Ujo y tal, a la DOJ, y por mucho que les dijeras... Oye, mira, tío, que esto no funciona si no hay internacionalización. Y los tíos hablaban, bueno, estamos hablando con Francia, con Italia, déjate de maliconadas, ni Francia, ni Italia, ni pollas. Internacionalización es con todo el mundo, o sea, lo que ha hecho Portugal, tú puedes jugar en la .com. Y con los sistemas informáticos que hay ahora, no cuesta nada que nos tengan controlados por temas fiscales o por temas de seguridad y tal. Y a las salas las pueden tener controladísimas. O sea, que son unos burros que te cagas. Y no van a cambiar nada. El otro día leí un artículo del REVE y tiene toda la razón. Nosotros, dentro de los presupuestos generales del Estado, somos, yo qué sé, una meadita de mosca. Entonces, se la bufa. O sea, no nos va a hacer caso nunca porque somos muy poca cosa. No somos nadie. Entonces, pues nada, se morirá esto. Ya veis que están cerrando salas constantemente. Eso ya lo vaticinábamos nada más dentro de la regulación, que iban a empezar a cerrar. Y ahora se quedará en PokerStall y 8-8-8. Y hasta luego, Lucas. Eso es lo que va a quedar. Y no hay una vuelta de hoja. Tienes por fumar, ¿no? Fumar lo que quieras. Está en tu casa. Te quería preguntar otra cosa. O sea, tengo muchos jugadores conocidos que me preguntan si tienen que hacer la declaración de la renta, si la hacen, si no la hacen. ¿Tú qué crees? ¿Les decimos que la hagan o que pasen? Si ha ganado pasta, tienen que hacerla. No hay más narices. Los límites están en que si ganas al póker mil pavos, ya tenés que declarar. Eso si no tienen ningún otro tipo de rentas. En cuanto tengas una nómina o cualquier otro tipo de renta de capital mobiliario y tal y cual, el primer euro lo tienes que declarar. O sea, que tienen que hacerla. Y además, es que Hacienda está muy hija puta y está llamando a muchos jugadores. Pero vamos, no te estoy hablando de los conocidos que todos sabemos que lo han inspeccionado, sino de jugadores como tú o como yo, que ganan un torneito de dos mil pavos y les mandan la cartita. Y la cartita es, chaval, tienes que declarar y tal. O sea, yo tengo a mis conocidos que a lo mejor se han levantado un año 10.000 euros y les han llamado. Y si no declaras, es que lo que debías de haber pagado, más la sanción, más interés, más TAC, te hace un desgraciado. O sea que yo declararía, yo no lo estoy declarando. ¿Tú estás haciendo declaraciones a jugadores? Este año no he hecho todavía ninguna. Los jugadores suelen ser los típicos que te llaman el 28 de junio a tocarte los cojones. Pero sí, el año pasado, no he hecho muchas, pero dos o tres por año sí que me caen. O sea que si algún jugador tiene dudas, te puede contactar. Sí, sí, vamos. Yo estoy en todos lados, en Facebook, en Twitter y bueno, yo creo que más o menos la gente del mundillo, sobre todo la vieja guardia, sabe dónde localizarme. Bueno, cuéntame qué perspectivas desde el futuro en España. ¿Crees que vamos a salir del pozo en el que estamos, del pozo legal? ¿O esto va a durar? Uf, esto va a durar porque ahora mismo se va a paralizar ya el país para todo porque vienen las generales. Y desde luego no van a meter un cambio aquí de legislación ni de coña. Luego, aunque la dirección de juego está en el Ministerio de Hacienda, es decir, puerta con puerta con la agencia tributaria, no van a plantearles los cambios que queremos los jugadores. ¿Qué es? Oye, cobrarle las salas y dejarlo en paz. La legislación que hay en Inglaterra o lo que se va a implantar en Portugal. ¿Qué os va a pasar? Pues que VPN y nos iremos todos a Portugal, porque si no, no sé qué va a pasar. Pero de luego yo creo que van a seguir cerrando salas y nos vamos a quedar más solos que la una. Entonces, dejaremos de jugar. Aquí el otro día se hizo una huelga, que yo por cierto no me di cuenta de que era el día 14 y ese día jugué. No jugué el 13 y no jugué el 15, pero el 14 no me di cuenta y me puse a jugar. Pero con eso no conseguimos nada. Yo creo que, primero que no somos tantos los que nos enteramos vía Twitter o Facebook o los que leemos las páginas de póker. Entonces, la gente no sabe que hay una huelga. O sea, la mayoría. Entonces, la gente se mete a jugar. ¿Qué hacer? Pues es que no hay nada que hacer. Es que yo veo que no hay solución. O la única solución sería montar, o sea, que es que montar una asociación, ¿no? Porque ahí está Ujo y lo que hay que hacer es un buen dosier y no ir a una reunión ahí al DOJ en chanclas. O sea, vas con un buen dosier presentando la comparativa de Gran Bretaña, la fiscalidad no sé dónde, tal cual, cuál ha sido la bajada de jugadores, tal, etc. E intentar convencerlos, pero con un dosier serio, no con cómo afrontamos aquí en España, que las empresas las montamos en una servilleta, en un bar. Oye, tal, tengo aquí un local, vamos a montar un bar. Y en una servilleta ponen los estatutos. O sea, que si no mostramos seriedad, pues no van a querer detrás de nosotros. O sea, van a pasar de nosotros. Y ya te digo, es muy difícil porque somos una mierdecilla en comparación con la recaudación que tiene Hacienda por otras vías.